Vamos a pasar ahora a nuestro siguiente tema en directo a América y lo hacemos hablando con nuestro primer invitado del día. La misión de la ONU encargada de verificar la implementación de los acuerdos de paz en Colombia con la exguerrilla de las FARC entregó hace algunos días un reporte preocupante que alerta sobre retrocesos en la construcción de paz en una variedad de territorios. A la par, aumenta la violencia en el país y no se ven grandes avances en la paz total del presidente Gustavo Petro. Vamos al análisis con Jorge Mantilla, quien es investigador de temas de conflicto y de crimen organizado. Muchísimas gracias, señor Mantilla, y bienvenido a Directo América. Hola, Ángela, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mire, el último informe de la misión de la ONU que se realizó entre el 27 de marzo y el 28 de junio dejó como conclusión una serie de alertas sobre el cumplimiento de los acuerdos de la Habana. Se registraron, por dar algunas cifras, casi 20 mil desplazados forzados y entre otras cifras que son preocupantes como el asesinato a firmantes y a líderes. ¿Cuáles son los peligros que enfrenta actualmente la implementación? Y una segunda pregunta, ¿por qué le ha costado tanto a un gobierno afín con los acuerdos de la Habana? Bueno, los principales riesgos de la implementación ahorita en este nuevo contexto de paz total tienen que ver con la pérdida del control territorial que ha tenido el Estado en estos años de diferentes lugares del país. Eso ha provocado no solamente un crecimiento y una expansión de los grupos armados, sino la confrontación entre estos grupos que llevó al país a estar en una crisis humanitaria como la que estamos atravesando actualmente. Sin embargo, este nuevo gobierno, a pesar de su política de paz total y de que recientemente promulgó una nueva política de seguridad, no ha sido capaz de contener estas tendencias relacionadas con el desplazamiento forzado, con el reclutamiento y con otras formas de violencia que se están recrudeciendo en el país. Mire, otro indicador importante es uno que entrega Indepaz, que siempre está haciendo los reportes sobre estos temas, y nos está hablando de que con corte al 3 de julio de este año se registró el asesinato de al menos 375 líderes sociales y como le mencionaba en la primera pregunta, más de 60 afirmantes de paz, la mayoría situados específicamente en el departamento de Arauca. ¿Qué decir sobre estas cifras que nos hablan de un gran retroceso después de la firma de un acuerdo que fue considerado histórico a nivel mundial? Sí, por supuesto, aquí hay un desafío enorme que tiene que ver con la protección de la población civil, particularmente de ciertas comunidades, porque este contexto del conflicto actual está caracterizado por unas guerras mucho más locales, peleadas entre grupos también cada vez más fragmentados. Entonces, el desafío de la paz total tiene que ver no solamente con desescalar el conflicto entre el Estado y los grupos armados a través, por ejemplo, de mecanismos como los heces al fuego que se están implementando en la actualidad, sino lograr detener la violencia entre los grupos armados. Para hacer eso, el Estado tiene que retomar la iniciativa militar y recuperar el control territorial de estos lugares en donde hoy gobiernan los grupos armados en diferentes partes del país. Es el caso que estamos viendo, por ejemplo, en Chocó actualmente con una confrontación ya de larga data entre el ELN y el Clan del Golfo que el Estado ha sido incapaz de detener y que tiene hoy en Chocó una crisis humanitaria con cerca de 9.000 personas confinadas. Bueno, pese a esta posición que usted nos muestra y a este contexto, el gobierno de Gustavo Petro firmó un decreto que ordenó la suspensión de las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública en contra del grupo criminal ELN en el marco de estas negociaciones que se desarrollan. Se espera que haya un cese al fuego entre el 3 de agosto y el 29 de enero. Y ahora le pregunto, ¿qué efecto tendrá este pacto sobre esa violencia ya existente y que usted nos está describiendo? Pues lo ideal sería que, de alguna manera, este cese al fuego con el ELN estuviera acompañado de una mayor presencia del Estado, por ejemplo, en las zonas donde el ELN está, particularmente en la frontera colombo-venezolana, en el departamento de Arauca y el departamento de Norte de Santander. Sin embargo, una de las características o de los detalles de ese cese al fuego que es particularmente preocupante es que, además de las operaciones ofensivas, el Estado se compromete a no hacer más inteligencia contra el ELN. Entonces, cesa su capacidad de investigación criminal, por ejemplo. Además, se compromete a detener las desmovilizaciones individuales o colectivas de miembros del ELN que quieran salirse del grupo. Y pensaría uno que eso tiene un inconveniente táctico en términos de la confrontación con este grupo armado, que si bien está en una mesa de negociación, pues sabemos por su trayectoria histórica que su voluntad de paz puede no ser la más genuina y eso tendrá que demostrar el proceso mismo. Bien, sobre este tema seguro tendremos mucho más que hablar porque entre agosto y septiembre se va a realizar el cuarto ciclo de conversaciones. Tendrá que darse un balance sobre lo que ha sucedido con estas negociaciones que se adelantan con el ELN. Pero para el cierre quisiera hablarle de otra iniciativa o otras iniciativas paralelas que adelanta Gustavo Petro y es que ha sido criticado por traer la paz desde muchos frentes sin concentrarse efectivamente. Una de las iniciativas que tiene la han apodado pagar por no matar y ha recibido muchas críticas. Realmente se llama Jóvenes de Paz y lo que plantea es entregar subsidios mensuales a los jóvenes en situación de vulnerabilidad. ¿Usted qué opina de esta iniciativa? Bueno, estos programas, Gustavo Petro implementó Jóvenes en Paz cuando fue alcalde de Bogotá y aquí lo fundamental es enmarcar estos programas dentro de una estrategia más amplia de prevención de la violencia. Por supuesto, los incentivos, si no se focalizan bien, si no se hace un seguimiento, si no se evalúa el impacto de esos incentivos, pueden terminar siendo incentivos perversos. Entonces, hay enormes preguntas sobre cómo se van a focalizar, cómo se van a escoger estos jóvenes, cuál es el seguimiento que se le va a hacer y cómo este programa de Jóvenes en Paz se enmarca dentro de una estrategia más amplia, particularmente de seguridad, que lleve a reducir los índices de criminalidad. Lo que estamos viendo en este momento es un gobierno que abre diferentes conversaciones de paz, no solamente con grupos armados, sino también con grupos delincuenciales urbanos como sucede en el caso de Buenaventura, en el caso de Quibdó o en el caso de Medellín. Y uno esperaría que este programa de Jóvenes en Paz hiciera parte como de una política más amplia. Habrá que esperar a ver qué impactos tiene, cómo se hace la focalización, insisto, y cuál es el seguimiento que le va a hacer el gobierno a este programa. Pues mire, Jorge, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero le agradezco mucho. Es Jorge Mantilla, investigador de temas de conflicto y de crimen organizado. Y como usted, nosotros continuaremos haciendo el seguimiento a los procesos adelantados contra la violencia en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. A nuestros televidentes los invitamos a seguir con nosotros en Directo América. Hacemos una pequeña pausa, pero ya volvemos con más. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!